Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos con el resumen de todo lo que viene en septiembre y un poquito más aunque vamos a enfocarnos un poco más en todo el contenido de septiembre como ustedes saben y recordarles que el ganador del Summoner Choice 2024 de los luchadores viejos que pues hubo un montón de apoyo de la comunidad pues saben que ganó Cíclope Azul ok bueno para este mes de septiembre vamos a comenzar con el evento de la misión mensual va a enfocarse en el tema de villanos, misión mensual como ustedes ya saben siempre es este tipo de misión mensual que va a comenzar el 4 de septiembre va a terminar el 9 de octubre junto con la misión secundaria de Conde Faria, el va a ser el jefe principal el tema de esta misión secundaria va a ser tipo Rift o sea que de eso es de la que te manda un camino aleatorio va a ser de ese tipo te pueden dar buenos premios entonces suena bien no va a ser tan complicado tan complicado en el sentido de que tenemos que matarnos la cabeza como para entender mucho el evento entonces va a ser un poco comprensible de esa manera entonces si también en la siguiente imagen como ustedes pueden ver vamos a tener a Spiral prácticamente Spiral la confirmaron pero no viene para septiembre ok viene para noviembre creo que es uno de los personajes de noviembre pero pues ya vimos el first look de como va a ser Spiral en este evento y pues justo antes de comenzar ahora con el evento de la siguiente saga que va a enfocarse un poco más en el maestro vamos a ver los dos personajes de septiembre que nos tiene Kabam para este mes ok que muchos de ustedes ya deben de saber quienes son porque pues prácticamente ya nos dieron un poco de información de ellos el primer luchador es Shatra ok vamos a bajarle un poquito el sonido aquí y pues básicamente lo que pudimos ver de Shatra amigos es que va a ser muy buen atacante ok un muy buen atacante me gustó bastante aunque por lo poco que hemos visto las habilidades que tiene no precisamente puede que sea tan buena contra serpiente que es uno de los mejores defensores y es cósmico pero habrá que ver no habrá que probar a ver si funciona bien o no pero pues como podemos ver aquí en el ejemplo del deep dive pues al maestro prácticamente lo hace pedazos dado que ella ignora básicamente la habilidad de desviado entonces va a ser muy buena opción para aquellos personajes cósmicos sobre todo que activan desviado como el maestro y Cersei entonces muy buena muy buena muy buen personaje y ahora para pasar al siguiente personaje ya que va a terminar porque tiene bastantes habilidades muy buenas la verdad me gustó mucho eso de que te puedas regenerar todo el daño energético que has recibido en la pelea se ve muy bueno ok entonces ahora para el siguiente personaje que vamos a tener es el Code Nefaria Code Nefaria es el personaje científico que al igual que también Shatra es un atacante solo que podría decirse que por lo que hemos visto de este personaje ojo ese bait que haces eludir que tiene el Nefaria se activa cuando haces parada al enemigo entonces por lo que vimos lo poco de información que nos llegaron a dar es que estos dos personajes van a ser exclusivamente atacantes y los dos van a tener sus propias habilidades tanto Shatra por ser mística y Nefaria por ser científico tanto Shatra haciendo buen counter de los cósmicos Nefaria de los místicos y se van a beneficiar mucho de su clase entonces pues si muy buenos personajes la verdad que se vienen para este mes como atacantes ningún defensor lo bueno y pues bueno vamos a ver que tal vienen a cambiar el juego en este mes de septiembre que son los dos personajes de este mes entonces ahora si pasemos a lo que son las la información de la saga ok entonces como saben saga de cuatro meses comenzamos con el maestro amigos el maestro va a ser el personaje que bueno o sea el tema del los cuatro meses que va a durar esta saga es una saga especial amigos va a durar cuatro meses como les había mencionado el protagonista como tal del evento va a ser el maestro y con eso traen un montón de cosas ok para comenzar vamos a tener una ceremonia de apertura con un evento pues prácticamente gacha prácticamente no es pay to win en el que este evento hemos tenido eventos parecidos sobre todo el año pasado creo que lo estaba mencionando el cabán crash en este en este momento de que ese evento no tuvo tanto impacto no hubo tantas ventas como tal lo mencionaron creo que se referían al evento del capi del capitonato algo así no sé si me acuerdo no sé si realmente era ese evento pero creo que si fue uno de los eventos de que tenías que gastar que no tuvo tanto apoyo vamos a ver si en este lo va a hacer ok y porque puede que si cambie la cosa porque si llegas a comprar todas las ofertas vas a poder hacerte con con nefaria de siete estrellas ok él como ustedes saben este personaje de con nefaria va a ser un atacante de global de guerras de alianza entonces por algo lo están poniendo se ve que va a ser pieza clave como atacante en esta siguiente temporada y en la que viene y pues van a tener ustedes la opción de poder despertarlo con la gema genérica de siete porque como ustedes pueden ver en los premios si llegases a comprar todas las ofertas que asumo yo todas las ofertas en total van a costar aproximadamente quinientos dólares ok no son ofertas baratas amigos ustedes saben que cabán últimamente estos años sobre todo este último año las ofertas que han sacado mínimo son quinientos dólares en los eventos entonces como mínimo les puedo decir que eso es lo que más o menos se van a terminar gastando y vamos a poder conseguir una gema de saga para poder despertar a dicho personaje en caso de que ustedes quieran despertar al con nefaria o en caso de que quieran despertar a cualquier otro luchador que se beneficie del global bueno de la saga del nodo de saga porque los nodos de saga puede ser tanto nodo de saga defensivo como ataque son bastantes luchadores entonces habrá que ver si maestro se beneficia de la saga de ser así amigos podría ser posible que se pueda despertar al maestro con esa gema de saga es posible todavía no lo sé no sé si se beneficia realmente no me he puesto a ver el el como tal el la saga pero creo que no se beneficia también van a dar una gema de rango 2 a rango 3 o sea que vamos a poder conseguir otro rango 3 en caso de que compres todas las ofertas y también piedras especiales para este estos luchadores de saga ok de 7 estrellas todo de 7 estrellas amigos recuerden que ahorita ya acaba está enfocándose un poco más en los 7 estrellas y estas ofertas van a estar tanto en el juego como en la webstore pero aquí te dicen que cheques la webstore primero ¿por qué? porque por lo general en la tienda de cabán de de la página web suelen dar suelen dar más premios que si tú llegases a comprar las ofertas dentro del juego ok entonces puede que convenga mayormente si la gran mayoría de veces conviene y pues este evento va a comenzar el 5 de septiembre chavos ok entonces va a tener una duración de 7 días una semanita del 5 al 12 de septiembre así que preparen la billetera en caso de que ustedes tengan pensado gastar y también va a haber un nuevo ticket este ticket en resumidas cuentas amigos es básicamente como si fueran los magnetron crystals como si fueran las piedras rúnicas etc ok todos estos todos estos tickets vas a poder conseguirlos y vas a poder canjearlos por cristales de banquete que al final abriéndolos tú vas a poder conseguir al final a un luchador de la saga recuerden que estos luchadores de la saga en total cuando tú consigues los puntos necesarios te dan ese personaje gratis absolutamente gratis ha pasado con rondador nocturno de 7 ha pasado con capitana marvel movie de 7 y en esta ocasión el luchador que va a ser tarjeteado para esta saga no no es maestro es mister sinister ok mister sinister de 7 vamos a poder conseguirlo con este evento y les digo como vamos a conseguir estos tickets en total vamos a a necesitar 100 tickets ok en el que vamos a poder poder conseguir a mister sinister pero va a ser el primero de enero aproximadamente a partir de enero y mencionaron no sé si dijeron exactamente la fecha en la que vamos a poder conseguirlo pero como la saga dura 4 meses pues sí vamos a tardar algo de tiempo para poder conseguirlo pero vamos a tener acceso a mister sinister de 7 estrellas sin tener que gastar nada ojo que si tú decides gastar obviamente vas a poder obtenerlo antes de tiempo eso ya lo saben si gastas pues lo consigues antes de tiempo sin embargo no es necesario gastar para obtenerlo de 7 estrellas la versión siempre y cuando creo que van a pedir como mínimo que seas o valiente o paragon así que aguas bueno en las ofertas vas a poder conseguir también gemas de ascensión de rango 3 a rango 4 de rango 4 a rango 5 de rango 1 a rango 2 van a ser ofertas que van a ir saliendo vas a poder ir comprando todas estas ofertas van a tener cristales de banquete también que esto va pues prácticamente a hacer más rápido que tú consigas a tu minister de 7 estrellas pero pues sí y bueno estos van a ser las formas en la que tú vas a poder conseguir los tickets de banquete que vas a poder en resumidas cuentas canjear con cristales de banquete ok todos estos son los eventos en los que vamos a poder conseguir los tickets en el meta de septiembre vas a poder conseguir 5 octubre 5 noviembre 5 diciembre 5 va a haber una misión que se va a llamar royal hunt todavía no nos han dado información de eso vamos a poder conseguir 30 un doble track de octubre no sabemos esto creo que es gratis no creo que no va a ser un evento en el que vamos a tener que comprar la oferta porque todo esto es gratis amigos ok no necesitan comprar absolutamente nada son los tickets de banquete que vamos a poder tener disponible también vamos a tener eventos de diciembre esta abreviación es del showcase de guerras de alianza vamos a conseguir 10 la super temporada de alianza 25 también todo eso es información en los próximos meses ya se los voy a traer después ahorita les digo nos estamos enfocando un poco más en septiembre ok también en ofertas aquí ponen signo de interrogación porque vamos a poder conseguir tickets de banquete lo cual equivale a cristales de banquete a partir de el 12 de septiembre y mucho más entonces si vamos a poder conseguir estos cristales de banquete gratis obviamente y vamos a poder conseguir a Mr. Sinister de 7 estrellas gratis pero con mucho tiempo no es de que lo vayamos a conseguir luego luego amigos así que pues bueno lo siguiente que vamos a tener también a partir del 4 de septiembre amigos es un pre-evento ok este es un un testeo prácticamente para ver cómo cómo va el evento del real event cómo va a ver si en caso de que haya algún problema hay algunos errores o todo vamos a tener una previa de lo que va a ser el evento principal que ese evento principal va a suceder hasta octubre pero pues el próximo mes vamos a hablar de eso ok es un evento que se va a llamar crystal cleansing es el prácticamente vamos a conseguir puntos por abrir cualquier cristal amigos cualquier cristal que tú abras va a equivaler a un punto todavía no sabemos cuánto va a ser el milestone todos los objetivos que vamos a tener que obtener como tal pero pues como premios dice que vamos a conseguir polvos primordiales runas consumibles como por ejemplo resurrectores orbes etc cosméticos como por ejemplo fotos de perfil emotes y así y pues los premios de por posición van a ser puramente cosméticos o sea fotos de perfil emotes o algo así ok entonces va a ser una previa ok no va a ser un evento muy grande pero suena suena buenardo porque pues pues prácticamente lo único que tienes que hacer para participar es abrir cristales ok todo tipo de cristal va a funcionar va a dar inicio el 4 de septiembre termina el 9 y ahora pasemos a lo siguiente ok vamos a tener también un calendario amigos un calendario que va a dar inicio de igual forma el 4 de septiembre como ustedes pueden ver todo va a dar inicio el 4 de septiembre en la nueva actualización y dependiendo de la el título de progresión que tú tengas vas a poder conseguir hasta 2 7 estrellas garantizados amigos que luchadores son los que vas a poder obtener pues bueno los siguientes vas a poder elegir entre coloso cork y mole de 7 estrellas pero mucho cuidado amigos que no dijeron exactamente que título necesitas pero asumo yo que si eres valiente obviamente vas a poder obtener los 2 7 estrellas garantizados si eres paragon probablemente solo uno entonces mucho cuidado si ustedes todavía no se han vuelto valientes pues apúrenle porque pueden conseguir 2 7 estrellas garantizados en caso de que ya tengan a cork o ya tengan a la mole o no tengan a ninguno de los 2 porque creo que van a ser de los 2 más escogidos los 2 son puramente grandes defensores y la mole incluso puede llegar a ser buen atacante con la sinergia del campeón que ojo el campeón aparece ahí será esto el release de campeón de 7 estrellas en un futuro tal vez su edad vuelva a regresar al juego no lo sabremos no se si se ha retirado el chiste es que este calendario es prácticamente solamente entrar al juego durante todo el mes y van a poder obtener estos premios oye gratis que bueno no y para terminar amigos tenemos el evento del acto 9.1 así es nos revelaron la fecha para el acto 9 es el 11 de septiembre y el jefe de el jefe final del 9.1 es orochi ok es una versión de x23 pero corrupta por oroboros y pues tenemos a orochi como personaje principal el villano del 9.1 cuáles son los premios los premios son los siguientes van a ser más de 3 catalizadores alfa de 4 que quiere decir que como mínimo vamos a obtener un rango 3 al explorar el 9.1 un montón de catalizadores dice otros catalizadores pero se refieren a los catalizadores de clase de 6 obviamente más de 20.000 esquirlas de titán o sea más de un cristal titán revamped pad rewards se refieren a que van a haber mejorías en los premios por exploración de camino van a darnos más cosas me imagino que esquirlas de 7 y un montón de cosas más abajo dice también que esquirlas de 7 piedras singulares de 7 estrellas y mucho más entonces amigos muy buenos premios el actos 9.1 va a dar inicio el 11 de septiembre vamos a estar nosotros explorándolo al 100% como siempre entonces si esto es toda la información para septiembre amigos un poco resumido y pues si les gustó este video ya saben que pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye gracias